Este tiene hinchada, vamos, a ver, palmitas, a ver las fanáticas de Fernando, muy bien, ahí vamos. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Etero, retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardiente oscura, noche de plata, la luna sobre del monte, luz brillante se desparraba. Que baile la telecita, dulce y fragante, como las flores, gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Batería, grabó con nosotros, se vino de Buenos Aires, pura y exclusivamente para tocar esta noche con nosotros y para compartir con todos ustedes. Batería, percusionista, bailarín, actor. Fernando Vera, fuerte el aplauso. Aquí a mi izquierda, la última incorporación del grupo es de aquí de Firmat. Es un gran músico, tocan muchas bandas y tenemos la suerte de que comparte escenario con nosotros. En bajo, Emiliano Gimonti, fuerte el aplauso. Primera guitarra y coros de Bombal, compartimos escenario hace 10 años, ya lo dije. Es de Bombal y le vamos a dar un aplauso muy fuerte al maestro Diego Ponce. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo, tu follera, remolino, tu pie de calzo, tronco de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida, bailando en los res a bailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿vale?